Yo hace un buen de tiempo, subí un vídeo, en donde les pedía que dijeran sus preguntas, pero al final fue una puta mierda que nadie fue a preguntar una chota, y voy a ver si puedo hacer que hagan algo para solucionar eso, aunque no descartaré las preguntas del vídeo original, en fin, aquí el trailer. Hola chicos, espero que estén pasando un buen día, porque les traigo una buena noticia para darles. ¿Recuerdan, aquellos vídeos de preguntas y respuestas? Si, lo deje en 4 partes, ahora, eso cambiará, por ello, este vídeo estará puesto para que dejen sus preguntas, un máximo de 5, ya no me importa jaja, pero en fin, cuando llegue a cierta cantidad que ya encuentra razonable para hacer vídeo, pondré el vídeo en oculto, lo que será imposible para que ustedes puedan verlo y poner sus preguntas. Dense prisa y den algo, buena suerte y espero que sus preguntas y dudas, sean respondidas. ¡Suscríbete al canal!